El Hostal Mar del Plata se encuentra a 200 metros de la playa de ese Arenal y a unos 5 minutos a pie de la animada calle del Jamón. Ofrece habitaciones con baño privado y algunas de ellas también tienen balcón. El Mar del Plata es un establecimiento de gestión familiar que dispone de alojamientos decorados de manera sencilla y funcional. Todos incluyen televisión de pantalla plana, caja fuerte, ventana, balcón o terraza y baño privado con secador de pelo. Se ofrece servicio de limpieza a diario. El Mar del Plata está a poca distancia a pie de diversos bares, restaurantes y discotecas. Además, asimismo, en las inmediaciones hay varias playas, como la de Can Pastilla, situada a 10 minutos en coche. El establecimiento se halla a unos 5 kilómetros del aeropuerto de Palma y a 18 minutos en coche del centro de la ciudad, mientras que la parada de varios autobuses que comunican con el aeropuerto y con el centro histórico está cerca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.